Saludos soy Eduardo Géndez y estamos ya en la décima clase del curso de desarrollo de videojuegos en Unreal Engine 5 y C++. En las clases anteriores estuvimos haciendo todo el sistema de movimiento, tanto sus animaciones como el movimiento del personaje. Incluso ya en la última clase estuvimos puliendo para que el personaje no hiciese saltos raros ni nada al cambiar de una animación a otra. Pues ya ese tema lo tenemos totalmente terminado y lo que vamos a hacer ya es todo el tema de disparo del personaje, ya sea que se vean partículas, la trayectoria, los sonidos, las animaciones, que las animaciones no sobrepasan a las animaciones de movimiento, es decir, tener dos animaciones a la vez, cosas de esas. Pero en la clase de hoy solo nos vamos a centrar en los inputs, en el input de disparo, que cuando haces clic te dispare, así lo repasamos todo ese tema, en los sonidos y vemos cómo poner sonidos aleatorios y en la animación de disparo. Vamos a ello. Vale, ya estamos aquí en un real, tenemos a nuestro personaje de la clase anterior, ya con todas las animaciones bien pulitas, y vamos a empezar ya con todo el tema del disparo. Ahora ya vamos a necesitar los sonidos de disparo, que los dejaré en la descripción, los he subido al github, un repositorio de github, aquí, dejaré el enlace en la descripción, en la carpeta Sounds, tendremos este zip con los sonidos que vamos a dar de disparo, son varios sonidos, varios clips de audio de sonidos cortitos, que los que vamos a necesitar para la clase de hoy. Y nada, yo ya los tengo descargados, así que los voy a importar, para ello me voy a mi Content Browns, Content, New Folder, Browns, para tener un orden, y les voy a, les voy a meter, para ello me voy a la carpeta, ya tengo ya descomprimido todos los sonidos, voy a abrir este por ejemplo, vale, se me ha puesto en otra pantalla, pero, son de este tipo, así que vamos a coger, vamos a seleccionar todos, nos vamos a Unreal, y los metemos, aquí los tenemos, voy a guardar, aquí coincida, porque se me guardan los assets, y listo, y lo que vamos a hacer es, vamos a meter todos estos sonidos en, un blueprint especial, y hacer que cuando vaya a ejecutar ese blueprint, cada vez, ejecute un sonido de estos de manera aleatoria, así crea más dinamismo, porque si tenemos siempre el mismo sonido, se puede llegar a hacer repetitivo, y no queda como muy, muy original. Para ello, vamos aquí a nuestra carpeta de blueprints, vamos a dar clic derecho, vamos a Add Sounds, y vamos a crear un SoundQ, y lo voy a llamar, Air SoundQ, lo voy a abrir, con doble clic, uy, aquí, y es esto, aquí en el Output, es cuando va a hacer, ejecutar ese, ese sonido, el sonido, el sonido que vaya a ejecutar, aquí le vamos a meter todos los sonidos, que los va a seleccionar, y luego les va a ejecutar, vamos a ello, y otra, aquí a mi Content Broughts, selecciono todos, lo arrastro, ya los tengo aquí, seleccionamos, y simplemente, para que veis que esto es muy fácil, es meterle el nodo con clic derecho, selecciono, random, de aleatorio, Output, se lo paso a Output, y ya simplemente, hay que poner los, los diferentes sonidos, en, en su lado izquierdo, que vamos a ello, vale, vale, no me crea aquí otro Pin, voy a hacer, entonces me quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, simplemente es unirlos, y listo, ya lo tenemos, en guardar, y ahora cuando le doy al play, como veis, cada vez me, hace, uno distinto, de manera aleatoria, uy, creo que este, el ulti, este queda un poco raro, veisme aquí, voy a ejecutar, si, suena como muy lejano, lo que voy a hacer es borrarle, y borrar su Pin, con clic derecho, delete input, ya está, ya tenemos ahí, todos los inputs que necesitamos, ya lo tengo, cada vez uno distinto, así le da, más variedad al, al juego, en los sonidos, queda como un poco más, más realista, vale, le voy a dar esto a guardar, y listo, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que, cuando le doy al clic, play, pues suene, ese sonido, para ello, vamos a tener que crear su, su input de disparo en Project Settings, así que para ello me voy a Edit, Project Settings, voy a Input, y aquí en Action Mapping, que tenemos el salto, voy a crear otro, que lo voy a llamar Fire, le voy a asignar la tecla del clic izquierdo del ratón, dándole aquí, para que se ponga en un modo de selección de tecla, y dando clic, y aquí está, F mouse button, ya tenemos su, y listo, ya tenemos su, suatio mapping creado, y ahora nos tenemos que ir a nuestro, código, a nuestra clase, temas más clases, shooter V, player character, lo voy a abrir, lo tengo aquí en el Raider y crear su función Fire, ahora yo lo voy a crear ahí en Protective para si acaso en alguna herencia lo tenga que usar, y se me apete un poquillo el ordenador, ahí está y creamos su función Fire, como es un action mapping y no necesitamos un valor del que vaya de uno a menos uno para saber si va para adelante para atrás por ejemplo como hacemos el movimiento, no hace falta pasarle a ningún tipo de argumento, entonces lo hacemos sin argumentos, la tengo creado, voy a generar su definición y antes de empezar a programar yo siempre me voy a su Set to Player Input Component y se lo asignó al Player Input, esto era con Player Input Component, bitAction, aquí ponemos Fire, iePress que es cuando hacemos clic, para esta clase y le ponemos la función Fire y listo, ya con esto ya lo tenemos puesto, cuando hagamos clic se ejecutará nuestra función Fire, fijaos que solo lo he hecho en e-press y en release no se lo he puesto como decimos con el salto porque no necesito saber cuando levanto el dedo del ratón, simplemente lo hago la primera vez cuando hacemos clic y listo. Si fuese algo por ejemplo, yo que sé, un subfusil, un fusil, bueno la típica metralleta, etcétera, si necesitarías tener los dos, saber cuando levanto el ratón para que deje de disparar, pero en este caso como son pistolas pues no hace falta. Y nada, ya lo que tenemos pues simplemente hay que añadir nuestro sonido, por ello nos vamos al punto H de Player Character, vamos aquí en la función donde tenemos nuestras variables privadas, vamos a crear una nueva que será el subfusil, ahí está, lo ponemos como puntero, y será que la vamos a llamar Fire Sound, le ponemos nuestra macro de uProperty para poder nosotros darle valor desde un real, cambiaré la categoría AddSounds y listo, ya lo tenemos, simplemente hay que darle a compilar, yo lo voy a hacer, voy a compilarlo desde, bueno, perdonadme, casi me equivoco, obviamente voy a compilar y no voy a hacer nada, ahora vamos a irnos a nuestra función Fire, primero, aquí Fire, y hacerle que se ejecute, como con if, Fire Sound, primero, comprobamos de que existe, de que tiene valor, si no nos dará un error, pues nos petará un real, y para ejecutar un sonido, o sea, para reproducir un sonido, tenemos que irnos a uDemyPlayStatic, y me voy aquí a la zona de include, que la he importado, repito, si no sabéis cuál es, os vais a la documentación de un real, y ahí os dirá que include tenéis que meterlo, aquí esta clase Google GameplayStatic la vamos a usar mucho, porque me va a permitir no solo ejecutar un sonido, también por ejemplo, recoger el player, o el controlador del player, o el pound del player, o la cámara, o el game mode, un montón de historias, o sea que esta es súper, súper útil, en este caso lo vamos a hacer para ejecutar un sonido, Paint Sound, podemos hacerlo, sonido 2D, que se olla siempre, de igual en qué posición estéis, o Add Location, o si queremos que suene en una determinada posición, por ejemplo, en donde hemos impactado la bala, en este caso, de momento, vamos a usarlo, Paint Sound 2D, siempre lo hagamos, da igual en qué posición estemos, de momento, ya en un futuro, así que le vamos a hacer, que se pueda, que coja una posición, que tenga un efecto 3D el sonido, vale, nos pide dos argumentos, el primero, es un objeto, o sea, el objeto que lo va a ejecutar, por ejemplo, vamos a poner, que sea, Edith, el jugador, y el sonido, que simplemente será Fire Sound, y listo, ahora sí, compilamos, ya voy aquí a Unreal, y aquí está mi botón de compilar, ya está compilado esto, y nada, vamos a abrir nuestro Player Character Blueprint, lo voy a abrir con el Open Full Blueprint Editor, y aquí en Sound, pues, vemos que, no nos deja editarlo, está mal, no, está bien, si vamos a nuestro código, copiar y pegar, lo hemos puesto como Visible Anywhere, simplemente le tengo que cambiar a Edit Anywhere, y volvemos a compilar, vale, ya termina de compilar, ahora sí, vamos a nuestro Player Character, ahora sí, sí que nos deja, eh, ponerle un, un sonido, que este caso será Fire Sound Qued, que ese es el, el nuestro, lo doy, le doy a compilar, guardo, y ahora, cuando le doy al Play, y ahora, cuando le doy al Play, y ahora, cuando le doy al Play, cada vez suena un sonido, y listo, ya tenemos los sonidos, ahora vamos a hacer la animación, para hacer la animación, vamos a tener que hacerlo mediante, creando un Animation Montage, a partir de una animación de disparo, ¿por qué?, porque luego esa animación Montage nos va a servir para hacer, en una clase futura, no en esta clase, una, una animación de manera paralela, para que, no lo funcione en los huesos que nosotros queramos, es decir, en los de, cintura para arriba, que son los que hacen el disparo de las piernas, ¿no?, y así nos podemos mover mientras disparamos, es decir, tener dos animaciones simultáneas, ahora ya nos vamos aquí a, eh, eh, Paragon, Dream Blast, Character, Heroes, Dream Blast, Animation, aquí buscamos Fire, y vamos a coger esta, Double Shot Fire LFT, eh, la abrimos, y aquí tenemos una bastante chula, de, de disparo, lo hace más, ¿por qué?, lo hace con los dos precios a la vez, pues cogemos esta, Double Shot Fire LFT, seleccionamos, y arrastramos, le ponemos aquí, copy, copy hair, le doy, nos ha hecho una copia, y aquí la tenemos, obviamente no solo, solo tengo esta, sino tengo todas las demás de movimiento, así que voy aquí, quito la X del buscador, y tengo aquí las demás, aquí tenemos nuestra animación de disparo, ahora, lo que necesitamos nosotros para el código es Animation Montage, porque le vamos a meter ciertas cosas para que, se pueda poner esta animación, junto a las otras animaciones de movimiento, o el Lidl, o sea, poner las dos a la vez, simultáneas, para ello, selecciono, la animación, le doy clic derecho, Create, 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 Anim, Montage, lo tengo, que tiene el nombre muy largo, le voy a poner, eh, Fire, Fire Montage, ahí está, la voy a abrir, y aquí la tengo, esta es nuestro, Animation Montage, guardar, esto lo vamos a ver en la próxima clase, porque aquí vamos a tener que meter ciertas cosas, para que nuestra animación, eh, funcione, junto con otras animaciones, pero de momento lo vamos a dejar así, vale, ahora ya tengo creado mi, bueno, mi Animation Montage, así que me voy al código, y aquí en las variables, voy a copiar el macro de arriba, fijaos que este Edit Anywhere, para que, podamos nosotros editar y darle, pasarles a animación, vamos a crear, una variable de Animation, 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 eh, Montage, eh, número 3, eh, Anim, eh, Anim, eh, Anim, Montage, aquí está, ponemos el asterisco, porque es un puntero, y ponemos, File, Anim, Montage, vale, entonces, vamos al File, primero, comprobar la instancia de la animación, eh, el modelo, es decir, del propio, de carácter del propio esqueleto al mes, su animación de la instancia, vamos a recoger una variable, y comprobarla de que existe, con GetMesh, con GetMesh cogemos el esqueleto al mes, del Bayer Caracter, queremos, eh, recogemos su Anit y su instancia de animación, y tenemos que comprobarlo, si, tiene instancia de animación, y aquí estamos su, eh, si tenemos el File Montage, eh, el anime instante del disparo, vale, para ejecutar un, eh, un, anime mont page, vale, cogemos la instancia de la animación, al que queremos que aplique, ese Montage, y le protegemos, que Montage Play, ¿que tiene que ejecutar? eh, pues, nuestro, Animation Montage, luego también, mayores, tenemos que añadír, en el código, nos vamos a.. nuestro Animation trilhorn, aquí tenemos una sección, la que tenemos ahora por defecto es la de default, pues tenemos que decirlos que no se ejecute, que se salte hasta esa sección, si queremos, en este caso lo voy a hacer para que lo veáis, esto es por si tenemos, podemos tener aquí varias secciones, por ejemplo start file, y si queremos que en vez de que empiece aquí, empiece desde aquí, desde start file, esto si queremos, a mí lo que me gusta hacer es, para este caso, voy a llamarlo default, vamos a poner start file, y vamos a decir que empiece directamente desde aquí, desde esta sección, no haría falta hacer esto, pero bueno, si tenéis un ejemplo, como lo hacemos, con animisionista, montage to section, y le pasamos un nombre, y entre paréntesis, el nombre que le hemos puesto a la sección, start file, start file, ahí lo tenemos, start file, a ver, sí, ole por mi inglés, voy a coger y pegar, y listo, y ahora vamos a coger y vamos a compilar, compilamos, ha compilado ya, nos vamos a player character, player character, le pasamos nuestro animación de nuestro fire montage, y probamos, y vais a ver, que efectivamente suena el sonido, pero no hace nada, ¿por qué?, porque sí, le hemos dicho que ejecute esta animación, este montage, pero tenemos que primero decirle en su animation blueprint, el Mets, que lo haga, así que lo vamos a abrir, ya he hecho, aquí está, y tenemos puesto que haga nuestra animación default, pues hay que decirle, que a mayores, haga nuestro, nuestro animation montage, ¿cómo?, con un slot, con los slot, directamente este default slot, diréis, ¿y qué es esto que acabas de crear?, pues lo voy a volver a borrar, el default slot, es, si me voy a ir first montage, es esta, es el, pues el grupo de, como, el grupo de las animaciones, concretamente le estoy diciendo que coja esta, y la ponga a mayores, luego vais a ver que esto también lo vamos a necesitar, para hacer que en la animación, las animaciones paralelas, bueno, está aquí, con default slot, que yo voy a coger, y, lo voy a, voy a darle aquí a slot manager, y aquí podemos ver que tenemos diferentes slots creados, o este, el, para el cuerpo entero, y demás, de momento nosotros vamos a necesitar este, el default slot, que es este de aquí, este grupo de aquí, vale, pues vamos a nuestro animation blueprint, le decimos default slot, para que nos coja este, este slot, y veis que tiene dos entradas este nodo, una de entrada, que va a ser nuestro nodo default, y otra de salida, que es el que va al output pause, compilo, guardo, le doy el play, ya lo tenemos, como veis, se nos queda infinitamente haciéndolo, porque obviamente, no lo hemos, no lo hemos dicho, que vuelva al, a la nueva animación, o sea, que vuelva a la animación de movimiento, al líder, y demás, y nos sustituye todas las animaciones de movimiento, que eso ya lo vamos a ver en la clase siguiente, como meter animaciones paralelas, para que yo, si estoy, andando quieto, lo que sea, pueda disparar, y que se siga haciendo las animaciones de movimiento, y nada, hasta aquí, ya tenemos un nuevo, buen personaje, ahora sí que es verdad que se queda disparando infinitamente, pero bueno, ya lo corregiremos en la clase siguiente, y hasta aquí la clase de hoy, ya hemos visto como se ponen animaciones desde el código de un real, y como se activan sonidos también desde el código de un real, como se hacen sonidos aleatorios, y ya lo siguiente que nos queda es que se, donde impacta la bala, que salgan unas partículas, y que se nos vea la trayectoria de la bala, o sea, su trail, su línea de traición, que va a ser como una especie de humillo, y luego ya más adelante todo el tema de animaciones paralelas de disparo.